En este país, mi país, tu país En este país, mi país, tu país No están en condiciones para volver a clases Nuevo parte médico del cardenal Urosa Sabino Cito el texto, dice Sigue delicado, pero estable Indican vecinos de la cota 905 Cito el texto El Mayella anda por ahí, tiene el coco pelado y barba Opositores siguen divididos Mientras que Maduro juega a la abstención Y a los electores desanimados Italia decidirá en un mes Si extraditará a Rafael Ramírez, exministro de Chávez Pugnas desencantan a electores venezolanos Pues las cúpulas de los partidos niegan espacios A los nuevos liderazgos Este es un problema que viene suscitándose Desde hace bastantes años en Venezuela Seguimos viendo a los mismos políticos Y no dan oportunidad a que nuevas personas Aporten nuevas ideas Que sea la juventud quien trate de enrumbar El camino de nuestro país Sin embargo, seguimos con los titulares El reto de volver a clases en Venezuela Es que maestros no cuentan con ropa, calzado Ni equipos de bioseguridad Entonces al ver este titular Obviamente nosotros nos preguntamos Si esto es con los maestros Que quedará para esa población Que forma parte de la pobreza extrema De nuestro país Que no tiene las facultades O la capacidad de mandar Lamentablemente a sus hijos A las escuelas Pero bueno, esta es la triste realidad De Venezuela Mientras algunos influencers Se dan a la tarea de decir Que Venezuela está bien O que no toda Venezuela está mal Yo en lo particular Estoy en desacuerdo Con algunos influencers Que tratan de lavarle la cara Al régimen de Nicolás Maduro Sin embargo, seguimos con los titulares Aumentó a 32% La participación de militares En los ministerios claves De Nicolás Maduro Cuando todos saben Que en la constitución De la República Bolivariana de Venezuela Hecha por el mismo régimen De Chávez De Chávez La misma constitución Que se reformó A la medida De Chávez Dicta Que los soldados Deben permanecer en los cuarteles Y no está permitido O no es legal Que un militar Ocupe un cargo político Sin embargo Esto es lo que se sigue viendo En Venezuela Porque es que ellos Se han encargado Perdón De violar Su propia constitución A diestra Y siniestra Seguimos con los titulares Dice Putin está aislado Se detectaron varios casos De COVID-19 En su entorno Aislados Torturados Y hambrientos Así mantiene Ortega A 36 opositores Esta es la manera En que las dictaduras Actúan Contra las verdaderas oposiciones Recuerden Cuantos opositores O cuantos presos políticos Hay en Venezuela Y que no han salido Como salió hace pocos días Freddy Guevara A quien prácticamente Premiaron Con un puesto En una mesa De diálogo En México Yo creo que esto es una premiación A todos aquellos Opositores Entre comillas Que cohabitan Con el régimen De Nicolás Maduro Seguimos con Los titulares La dictadura cubana Se negó a debatir Sobre los derechos humanos En la isla Ante el Parlamento Europeo Un poco conveniente Añas cumplió Seis meses En prisión En medio De problemas De salud Estados Unidos Aceptará Nuevas solicitudes Para el programa De reagrupación Reagrupación Perdón Familiar Para menores De Centroamérica Canadá Tiene ya Suficientes dosis Para inmunizar A toda su población Confundador Talibán Publicó Grabación Para desmentir Los rumores De su muerte El alto comisionado De la ONU Para los refugiados Visitó Afganistán Yo creo que La ONU Y todas estas Instancias internacionales Sirven solamente Para hacer presencia Política Pero no para Dar una solución Real A estas crisis Que afectan A los distintos Países Que realmente Necesitan de una ayuda Formidable Por parte de estas Instancias internacionales Que a mi parecer No sirven Absolutamente Para nada Seguimos con Los titulares Estados Unidos Pidió a Pakistán No reconocer A los talibanes Hasta que cumplan Con las demandas Internacionales Que tratamiento Reciben gorilas Infectados Por COVID-19 La vacuna BCG Contra la tuberculosis Podría frenar La infección Por COVID-19 Dato importante Piedad Córdoba Entró a Colombia Desde Venezuela Sin registro Migratorio España Recorta 2.500 millones De euros A eléctricas Y rebajará Las facturas De la luz Matan a más De 1.400 De fines En una sangrienta Cacería anual En las islas Feroz Yo creo que Este es un tema Que debería Prestársele La atención Necesaria Porque aunque Algunos lo ven Como temas Aislados O noticias Aisladas Esto atenta Directamente Con el ecosistema Muestre Muestre Su protección Beirut Un informe Reveló Quienes Estaban Detrás Del cargamento Que detonó Este que detonó Hace aproximadamente Un año Allá en Beirut Por otra parte Vemos que Estados Unidos Deniega el visado A más de 500 estudiantes E investigadores Chinos Entonces nos preguntamos Si esto Tendrá que ver Con esa guerra Que existe Desde hace años O décadas Entre Estados Unidos Y China Que ahora se ha convertido En una guerra comercial Pues bueno Amanecerá Y veremos Controlado incendio forestal Que afectó A 9.600 hectáreas En España Y ya para finalizar Haití El principal fiscal Del país Pidió investigar Al primer ministro Por el asesinato Del presidente Jovenel Moisés Un tema bastante delicado Y bueno Con esto cerramos Los titulares De esta hora Sin embargo Quisiéramos ver Acá en los comentarios En la cajita de comentarios Cuáles son sus opiniones Y cuáles son Las noticias Que ustedes quisieran Que abordáramos Y que profundizáramos en ellas Muchísimas gracias Por acompañarnos hasta acá Será hasta la próxima Esto fue Habla la sociedad En titulares